El rey a su su creche, saliendo al sol y a la mar Dijo el rey a su su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche, y España no debe amar Dijo el rey a su creche Dijo el rey a su creche